Se va la tristeza cuando estás conmigo Y con tus caricias me quitas el frío Y no es coincidencia que te quiera tanto Tú me das motivos para amarte a diario Cuando estás cerquita quisiera que el tiempo corriera despacio Quiero disfrutarte de pieza a cabeza Quiero saborearte todita completa Comprar todo el tiempo que sea necesario Y que ese momento se quede grabado en mí para siempre Qué hermosa experiencia tenerte a mi lado Muy bien Manifestación pacífica por nuestra seguridad Miércoles 11 de diciembre frente a la Canaco ¿Sí? Canaco Ok ¿Qué quiere decir Canaco? Nos preguntan Es Cámara Nacional de Comercio Exactamente La hora 9.15 de la mañana Dice vístete de blanco Así que pues vayan vestidos de blanco Y pues una manifestación pacífica Para protestar Por esta pues Cuestión de inseguridad Que ha azotado las ciudades Y la hombre que barbaridad Romita no se salva eh En estos últimos días ha habido algunos Acontecimientos medio extraños Aquí en la ciudad de Romita Y parte de Irapato Pero bueno Espero y Y la gente haga algo Las autoridades Los responsables de los autobuses azules Saludos Don este ¿Cómo se llama? Ya se me fue Eduardo Eduardo Ramírez A su Al otro A la otra persona también responsable de los A los camiones azules Más que no me acuerdo ahorita del nombre Ah David David Ramírez Si 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 Y por ahí hay otras dos personas Que también son responsables de los camiones azules Eh Una recomendación Pongan más atención En sus En sus Este Unidades Porque El sábado pasado Si fue el sábado pasado Si Eh Sucedió algo muy Pues no cotidiano Pero si que deben de ponerle atención Eh Unos delincuentes Se subieron al autobús Y despojaron de sus pertenencias A los pasajeros Exactamente Ahí en la carretera Tejamanil y La Pato Entonces Si nos están escuchando Que seguramente sí Pues Tomen Tomen este Tomen las El Tomen Eh Ahí se me fue la palabra Eh Tomen cartas en el asunto ¿No? No dejen así las cosas como que A la ligera Dicen Ah pues más fue una vez Y ya no vuelve a pasar No Esto puede ser Una, dos, diez veces Y Ahorita fueron cosas Pertenencias Materiales Al rato puede ser otra cosa Ahí les encargamos Señor David Señor Eduardo Y por ahí otra persona Que también es responsable Pero ahorita no me acuerdo De su nombre Más bien No sé su nombre ¿Verdad? Pero También forma parte de La línea de los Azules Que van de Romita A Irapuato Aquí por la carretera Romita Tejamanil ¿Sale? Pongan mucha atención Pónganse de acuerdo Con las autoridades Si es difícil Eh Pero no imposible Así que si todos Trabajamos en conjunto La ciudadanía Denunciando Los choferes También Y Los dueños De las líneas De camiones Pues también Pónganse a trabajar ¿No? No nomás Estiren la mano Eh A recibir Lo que gana El camión El chofer Bueno Lo que recibe el chofer También pongan a ver Que hace falta En las unidades Que ya están Peroradas al traste Eh Y pónganle Pues Inyéctele Inyéctele No nomás quieran ganar Y no quieran Este Invertirles Eh Tomen el ejemplo Tomen el ejemplo De la flecha Amarilla Nada más les dejo Nada más les dejo De tarea eso Eh Nada más les dejo De eso de tarea El metropolitano Vámonos con música Vamos a escuchar A El siguiente tema Nos lo pidieron Y aquí está Grupo Brindis Te juro que te amo Esta canción Es para ti Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy semblando Porque tú te das Muy pronto partidas Muy pronto partidas Un prende conocido Pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando, más por qué llorar, si es que tú volverás, y todo aquello no es pronto recordarás. Y mi sentimiento, no lo cambiaré jamás, aunque sufra este tormento, me quedas tú. Y mi sentimiento, no lo cambiaré jamás, aunque sufra este momento, me quedas tú. Y qué lindos recuerdos, y para ser exactos, mil novecientos setenta y cinco. Te juro que te amo, un ojo está retando, el tren está partiendo, no me escucharás. ¿Qué falta tú me harás? Contigo se va el mundo entero, y tú te llevas. Contigo se va el mundo entero, y todo aquello no es pronto recordarás. Y mi sentimiento, no lo cambiaré jamás, aunque sufra este tormento, me quedas tú. Contigo se va el mundo entero, y todo aquello no es pronto recordarás. Sintonizas XHRR Radio Romita, desde Romita, Guanajuato, México. Sintonizanos a través de nuestra página oficial de la radio, www.radioromita.blogspot.mx Hola que tal amigos de Radio Romita, les saludo a su amigo y servidor Joaquín. Hola Pato Ramos, y quiero desearles una feliz navidad y un próspero año nuevo. Que se la pasen a toda máquina en compañía de sus seres queridos, que se diviertan a lo máximo. Y recuerden que solamente una vez se vive, así es que a disfrutar esta vida lo más que se pueda. Yo los invito a que me escuchen todos los sábados y los domingos. De 12 a 3 de la tarde, los sábados me escuchan en Patos Sin Fronteras, y los domingos en Guerra de Sexos. Recuerden, esto es Radio Romita. Yo soy el Pato Ramos, la voz oficial de Radio Romita. Somos Radio Romita. Este espacio es patrocinado por Panamería San José y Salón San José. Muy bien, muy bien. Bueno, pues aquí estamos, a ver, está en espera de la llama. La llamada es para decirte... ¡Hola! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Me da alegría escucharte. Ay, hasta cantante me estoy volviendo aquí en Radio Romita. Hola, Laloito, ¿qué tal? Hola, mi buen Freddy, ¿cómo están? Pues aquí, aquí, esperando con ansias la voz del niño sexy. ¿O lo qué? Sexy, por favor. Hasta que se te hizo tenerme en tu programa, ¿eh? Oyes, pero yo no te escucho nada de sexy. Pues es que tú eres hombre. No, 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 pero eso no tiene nada que ver, sea un hombre o sea mujer. Cuando la voz es sexy, es sexy. No, pregúntale a Soy un Ángel, ¿por qué? No, no, pero Soy un Ángel vive en las nubes. ¿A poco? Sí, no. ¿Ahorita quién sabe dónde anda? Anda, anda, ¿sabes qué? Mira, te platico algo. ¿Sabes que estamos festejando aquí a la Virgen de Guadalupe nueve días? ¿A poco eso no sabía, mi Freddy? ¿Entonces no escuchas Radio Romita o qué? Había escuchado algo de que celebraban a la Virgen de Guadalupe, pues igual acá en donde yo vivo, mi querido Freddy, pues también ya estamos haciendo los preparativos para el día de mañana. Ah, no, pero tú te refieres al mero día y acá nosotros le festejamos nueve días. Ah, no, entonces no había escuchado Freddy, perdón. Exactamente, bueno, no me desvío del tema, pues fíjate que ahorita soy un ángel, anda interpretando un personaje. ¿De la Virgen, no? No, 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 hombre, no, no, este Eduardo, ahora sí que te, ya, te pasaste, ¿eh? Oh, Dios. No, 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 ni es de la Virgen, ni es del diablo. No. No, porque también es... Si es un ángel. No, 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 pero si el ángel no tiene nada. Es más, es más tremenda que tú y yo juntos. ¿A poco? Eso no sabía, ¿eh? No, hombre, si la conocieras. No, pues ahora que vaya a ir a Romita, la voy a conocer. ¿Y si vas a venir, Lalito? Pues, primeramente Dios, si nos invitan, pues a ver si nos vamos para allá. No, no es necesario que te inviten, esta es tu casa. Muchísimas gracias. No, fíjate que anda haciendo un personaje de una mujer que tiene unas personalidades, pero si bien dadas. Sí, aquí hay un personaje, sí, ya ves que, bueno, mira, aquí durante los nueve días hay bandas, hay, este, danzantes, hay el torito, el famoso torito y... ¿qué más hay? A ver, déjame acordar. ¿Qué más hay? Bueno, y dentro del torito hay un personaje que le llaman la mujer, este, con... No, no quiero decir la palabra porque se escucha así como que, no es fuerte, pero a veces lo pueden entender mal algunas personas, ¿verdad? Bueno. Eso sí. Hay un personaje donde es una mujer con unos dotes, pero dotes. Entonces, ese papel lo interpreta, soy un ángel ahorita, ¿por qué crees que no ha venido a hacer radio? Con razón, ya se me hacía extraño. Sí, no, 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 no ha aparecido, y yo fui a buscarla ese rato, a las dos de la tarde, porque también te platico que en la iglesia, durante estos nueve días, se hace ahí un, se hace una fiesta ahí de baile, torito, bandas, a las dos de la tarde. No, pues se debe poner bueno, mi queridísimo Freddy. Se pone estupendo, nada más que, claro, pues mira, pues yo estoy aquí en la radio, ¿verdad? A las veinticuatro horas del día, no puedo salir, estoy aquí encerradito, pero me dicen, me cuentan, que no sé, no, no hemos podido localizar a Soy Un Ángel, se me hace que la secuestraron. Oh, no, no digas eso, Freddy. No, por esos dotes que tiene. ¡Ah! Yo digo, ya andas aquí mandando secuestrar a Freddy Hernández a todos los locutores, ¿eh? No, 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 la cosa es que, ¿quién sabe quién, quién andará haciendo eso porque quiere desestabilizar Radio Romita? No, pues sí, es como Soy Un Ángel, no está en Radio Romita, esto se cae. No, 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 sí, no, sí, ella, sí, ella se cae. Y ella choca con las puertas, también choca con las puertas, fíjate. ¿A poco? No, entonces algo despistada la Soy Un Ángel. ¡Oh! ¿Algo? No, hombre, es fatal, siempre anda chocando, te cuento que siempre anda con el labio partido. ¡Uh! Eso yo, bueno, a mí me dijo que porque le había pegado a una señora. ¡Nah! ¡Puros cuentos! Lo que pasa es que muy seguido le fallan las alas. ¡Uh! Entonces se cae. Sí. Y luego te digo, ¿qué le pasa? Ahora sí que le pasa a lo que al PRI. ¡No! Ni ese partido ni me hables, por favor. ¿Sabes lo que le pasa al PRI? Es como si hablábamos de la América. ¡Oh! ¡Qué la canción! No, pero déjame decirte lo que le pasa al PRI. A ver. Se le cae el sistema. ¡Ja, ja, ja, ja! Así es, soy un ángel, ahí se le caen las alas. Oye, Freddy, tú, tú cuando vienes aquí a la Ciudad de México, ¿ocupas el metro? Eh, sí, normalmente, sí, pues ya sabes que soy, este, soy, soy pobre, ¿no? Y pues no me alcanza para, ni para irme en un particular, ni para irme en un taxi. No, o es que ahora te, pues te aviso que ya va a costar cinco pesos el boleto. Es, es lo que estaba yo checando aquí en unas publicaciones, pero, oye, Lalito, eh, bueno, independientemente de lo que piensen los, los defeños, o los que están en la Ciudad de México. Ajá. Pues, a mí no se me hace caro. No, o sea, yo no estoy diciendo que esté caro. El problema es para las personas que ocupan cinco o seis veces el metro al diario. Entonces, ¿de acuerdo? Y muchas de esas personas son personas que ganan el salario mínimo, y pues ya ni para eso les va a alcanzar. Pero yo me acuerdo que antes, bueno, no sé si era en general, o era nada más para estudiantes. No me acuerdo, Lalito. Cuando yo iba al, al, con Alep. Ajá. Había una forma de pago donde comprabas, no me acuerdo cómo se llamaba, eh, te costaba creo cincuenta pesos en aquel tiempo, o veinte pesos, y podrías pasar las veces que tú quisieras. A lo mejor lo manejan así, ¿no? Bueno, incluso acá están ahorita haciendo como, ¿cómo se puede decir? Censos, para las personas que en realidad lo necesiten, le van a dejar el precio de tres, de tres pesos. Bueno. Que en realidad. Para otras personas, pues les van a dejar el de cinco pesos. Pero cómo, a ver, a ver, explícame, ahí, 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 eso sí está interesante. ¿Cómo puedes saber quién sí lo necesita y quién no? Obviamente. Pues ahí está, ahí está la imprudencia del gobierno. Exactamente. Obviamente todos van a decir, yo lo necesito. Exactamente. Porque nadie en ese, este, nadie en ese, este, ¿cómo se llama la palabra? Tan honesto para decir, no, 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 yo gano un salario que me alcanza para pagar cinco pesos. Exacto. Ahora, como por ejemplo, salió una entrevista que le hacen un diputado, y dice que si le parece el aumento del metro, y él dice que sí, y yo le pregunto, pues, ¿usted ocupa el metro? Bueno, pero fíjate que ahí la estupidez del, del que la entrevistó. Pues sí. O sea, yo ahí no culpo al, al diputado, yo culpo a la, a la gente que lo está entrevistando. ¿Cómo se le ocurre entrevistar a un diputado si se le hace coherente el, el, el aumento del metro? Claro que a ellos se les va a hacer coherente, pues ellos lo avalaron. Pues obviamente. Por un lado, y por el otro, lo que tú estás diciendo. ¿Cuándo has visto un diputado en el metro? Pues el día que lo vean, lo van a corretear. Bueno, a lo mejor sí, ¿sabes cuándo? Cuando andan en campaña. Eso sí, porque ahí no falta. Exactamente. Ahí hasta se meten al lodo con tal de ganarse los votos. No, ahí se, se meten hasta allá hasta los antros. A pedir el voto a los que andan ahí. Sí, bueno, incluso ahorita aquí hay una campaña en el Distrito Federal que pues, contra el aumento del metro, están haciendo propuestas de saltarte los torniquetes. Oye, pero eso no es alterar un poco el orden y el desorden. Pues fíjate que sí ha funcionado, yo aquí tengo la página porque le di me gusta, y ya van como, ¿qué te parecen un millón de me gustas en el Facebook? Bueno, esa es una cosa que tú digas me gusta y otra cosa es que te atrevas a hacerlo y que vayas a provocar algo. Ya están subiendo videos, por ejemplo, ya fue en Garibaldi, Chabacán. Ah, o sea, ya lo hicieron. Ya lo están haciendo, de aquí el viernes 13 que, ahora sí, día de mala suerte, suben el metro. Ajá. Pues, están haciendo estas, estas, sáltate los torniquetes, ¿no? Y el, pues, como ha respondido el gobierno es, pues, si tú te saltas, yo te detengo. ¿Podrán detener a todos? Pues, yo digo que no, porque no nada más es una persona a la que se salta, sino haz de cuenta que hay como tipos dirigentes en esas estaciones que, pues, reúnen a cierto grupo, ¿no? Y ya después, ya que están todos en bola, pues, empiezan a brincar. Ah, ok. Pues, yo, bueno, ahora sí que Dios nos ampare, ¿verdad? Y Dios nos ampare, pero, sí, no, sí, porque ya si entra en, bueno, ya va a entrar, ¿verdad? Porque ya, ya, ya está estipulado. Pues, no creo que las autoridades se queden así como que muy, muy confondes, ¿verdad? No, pues, sí, imagínate las pérdidas, ¿no? Pero, mira, bueno, Lalito, mira, vamos a ver, vamos a centrarnos un poquito. Lo vamos a ver por el lado amable, como decía la chimultrufia. Ah, no, el chompirada. Hay que ver qué ventajas nos va a traer, o no, más bien les va a traer, ¿verdad? Porque yo no vivo en la Ciudad de México, voy nada más de visita. ¿Qué ventajas les va a traer a los, a los, este, defeños esa alza? Si va a haber, este, cosas mejores, van a actualizar el metro. Por ahí yo estaba escuchando en una nota que, que iba a haber más policías para que nos cuiden, que por eso era el aumento del metro. Pues, fíjate, mira, durante una semana estuvieron entregando, este, folletos, donde te marcan, creo que eran 10 puntos sobre los que se va a tratar el aumento del metro. Está que quieren comprar más vagones para la nueva línea 12 de que corre de Miscuac a Tláhuac. También que quieren comprar ventiladores para los metros y más policías. Y hace falta Lalito, ¿eh? Sí. Porque también sale uno ahí todo mareado. Y con montón de olores, ¿no? No, no, de todo, de todo, de todo. Pero, parece que te metes ahí cuando, al mercado de, donde venden, este, taquitos de, de todo. Sí, y pues, está bien la propuesta, ¿no? Mientras las cumplan, Freddy, pues, eso es. Es ahí donde deben estar los ciudadanos al pendiente. Exactamente. Y aparte, dicen por ahí, las malas lenguas, que este sería el único aumento en el sexenio. Órale. O sea, el único en el sexenio. Pero, a ver, Lalito, no sé si has, te has remontado a la historia. No sé. Yo te pregunto a ti, ¿cuánto tiempo tenemos, o tienen, que el metro costaba un peso? O sea, de un peso a ahorita tres. Pero, ¿cuánto tiempo tiene? La verdad no sé, mi queridísimo Freddy. Pero sé que el metro ya lleva como ciento veintisiete años de funcionamiento. Es que, mira, bueno, independientemente, ¿verdad? Y te digo, yo no estoy en la Ciudad de México, van a decir, pues, este, no sabe o no. Pero sí viví mucho tiempo. El metro es uno de los transportes más baratos que existen. Y durante mucho tiempo se dijo que el gobierno, pues, lo estaba subsidiando o algo así, ¿no? Una palabra, no sé, a lo mejor sea la correcta. Bueno, pues, se supone que el gobierno dice que sí lo está subsidiando. Por ejemplo, ahorita nosotros pagamos tres pesos. Entonces, ellos están pagando, según ellos, siete cincuenta por cada persona que ocupa el metro. Bueno, probablemente sí, Lalito, porque, mira, si te pones a ver distancias, con cinco pesos, ¿atraviesas toda la Ciudad de México? Eso sí. Toda. Y yo acá te comento algo. Por eso, yo hice una mención ahí, en una publicación, que sí lo dije, ¿no? Y lo digo, y lo repito, ¿verdad? Que con dos, o sea, se espantan con este aumento. Acá en la Ciudad de Romita, aquí, 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 nos cobran nueve pesos. De aquí a Silao, que son, vienen siendo cinco kilómetros. No, pues, sí. Pues, mira, fíjate que ahorita lo que está pasando aquí en la Ciudad de México es de que, no sé si hayas escuchado de este grupo que se llaman, dicen llamar los anarquistas. Ajá. Bueno, pues, este grupo anda diciendo que lo que quiere el gobierno es privatizar el transporte público, ¿no? Y tal parece que sí, porque no sé si conozcas el Metrobús. Ajá. Sí, sí, sí. Bueno, el Metrobús no es del gobierno, es del señor Marcelo Ebrat. Entonces, ya es un transporte privatizado, ya no es del gobierno, por eso es que está tan caro el pasaje. ¿Cuánto cobran, cuánto cobra el Metrobús? Seis pesos. Seis pesos. Acá tenemos un tipo Metrobús, bueno, no aquí en Romita, en la Ciudad de León, le dicen las orugas. Ajá. Y cobran nueve pesos, Lalito. No, es lo que te digo, aquí no se quejan las personas por los precios de los transportes públicos, pero lo malo de acá es de que también te suben el agua, suben el predio, o sea, suben todo al mismo tiempo y es la inconformidad que tienen los ciudadanos. Bueno, en una cosa sí, en una cosa sí tienen razón y sí hay que, pues yo, bueno, iba a decir, este, sí hay que poner a mentalizar a los políticos, pero ellos no piensan. Exactamente. Digo, por uno, pues sí, si nos ponemos a hacer cuentas, sí cierto, o sea, ¿cuánto es el salario mínimo? ¿Sesenta y tres? Ah, exactamente. ¿Sesenta y tres pesos? Por ahí estaba viendo, yo, no sé si lo escuché o lo vi en una publicación sobre un kilo de tortilla, un kilo de huevos, un kilo de frijol, el metro, ida y vuelta, eran diez pesos, o sea, todas esas cuestiones y nos faltaba. Ya, ahí te va. Ajá. El kilo de tortillas aquí en el Distrito Federal, en promedio, está en once pesos el kilo. Ok. El kilo de huevo ha de estar como en veinticinco o treinta pesos. Huele veinticinco más once, treinta y cinco. Exactamente. ¿Diez pesos de tu metro? Cuarenta y cinco. Ahí está. Y, por ejemplo, no falta, ¿no?, tu refresco de cola, ¿no? Sí, 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 sí. Que ya también ya subió. Entonces, échale otros diecisiete pesos. No, pues ya se completó. Y entonces es cuando dice uno, no, pues con esto sí me va a alcanzar. Ahora, ahí se sumale. Pero, ¿sí te alcanza, Lalito? ¿Eh? Sí alcanza, ¿no? Porque llevábamos cuarenta y cinco más diecisiete. Son sesenta y tres. Y aparte... Te haces una polla. Con un vaso de cola y... Ahora sí que con un vaso de cola y dos huevos. ¿Tienes energía para todo el día? Eso sí. Pero a esa todavía no la aumentas, Freddy. Ahora sí que si tienen hijos, lo que gastas en el material de la escuela, lo que les das de gastar y aparte todo lo que te salga en ese día, Freddy, como que ya rebasa el límite del salario mínimo, ¿no? En eso sí tienes razón. Pero mira, vamos a ser realistas. No vayas a pensar que yo estoy a favor del gobierno, no. Pero hay que ser realistas. Nadie gana un salario mínimo, Lalito. Eso sí. Bueno, depende. Normalmente son dos salarios mínimos. Aquí en Romita, la persona que gana menos, solo están en las empresas, gana noventa, ochenta, no, noventa, casi cien pesos diarios. No, pues sí. Así sí. No, o sea, pero no estoy diciendo que estoy a favor de que aumenten ni que... Pero... A ver, vámonos, vamos por partes, Lalito. Fíjate. Nos quejamos tanto y acabas de dimensionar tú un producto. Que no es de necesidad. Exactamente. Oye, Lalito, ¿estás escuchando el ruido? Sí. Es la fiesta de aquí de Romita. Los cuetes. Ese es el famoso castillo. Ah, pues eso está bonito. Fíjate que acá en la Ciudad de México, ya han ido desapareciendo esas cosas, ¿no? Los castillos, las ferias. Ahora vas a cualquier feria y ya sabes, ¿no? Acá, por ejemplo, traen a la Sonora Dinamita y todas esas. Y pues no falta el pelionero que acaba con la fiesta. Ah, no sé, sí. Entonces, acá como que el gobierno ha ido cerrando esas puertas a todas las iglesias que pues hacían su, no sé, feria anual o algo así. Y entonces ya está perdiendo esa tradición que tenía, pues que también se está perdiendo aquí. Pero yo pienso que no es el gobierno, Lalito. Yo pienso que es uno mismo con tanta, este, tecnología, ¿no lo crees? Bueno, ese es mi punto de vista, no sé, que tú qué pienses. Bueno, también ahí está, bueno, estoy de acuerdo contigo que pues como vamos evolucionando lo mentalmente y tecnológicamente, pues también vamos cambiando, ¿no? A lo mejor ya prefieres quedarte en tu casa, enfrente de una computadora. Y ahí subirte a los carros chocones. Exactamente. ¿Sí, no? Sí. Y ahí también puedes ver a Soy un Ángel bailando, este, la mujer, este, así, con sus cuestiones bien atractivas. Bien botadas. Sí, 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 sí. Pero mira, volviendo a un poquito, volviendo al tema. ¿Qué es lo que estaba diciendo? El producto ese que no es muy esencial. Fíjate, yo he visto, yo he visto que todo el mundo se queja, incluyéndome yo, ¿sí? Sí, pero no le falta un refresco de cola en la mesa. Eso sí, Freddy. O sea, entonces, ¿dónde está el no me alcanza? Lo que pasa es que hemos caído en un punto muy crítico, Freddy. Nos hemos olvidado de las personas que nos rodean y nada más nos fijamos en uno mismo. Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Porque en estos momentos nos preocupamos más por nosotros que por la demás gente. Entonces, hay una frase que yo, bueno, le he dicho mucho en el programa, que dice que el mundo va a cambiar cuando ayudemos a los demás. Y esa es una frase que dices, bueno, si me pongo a pensar, pues sí, tiene mucha razón. Porque tú vas caminando por la calle y ves a una persona indígena y te dice, oye, dame una moneda. Y tú dices, no, porque le voy a dar, ¿no? O sea, ponte a trabajar. Pero tú no sabes qué hay atrás de ese, me das una moneda. ¿Estás de acuerdo, Miguel Freddy? Sí, 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 sí. Entonces, ahí está el problema, que ahorita la humanidad en general ha perdido esa sensibilidad con las demás personas. Ha perdido ese cariño que, pues, a lo mejor nos inculcaron y se ha ido desvaneciendo con los años y con el progreso de la tecnología. Sí, desgraciadamente y tristemente así es. Estamos acabando con el humanismo. Exactamente. Ahora uno prefiere comprarse sus papas de a 30 pesos que a lo mejor ayudar a tu primo que no tiene trabajo y darle esos 30 pesos para que su familia coma. Ah, pero ¿qué es lo primero que dice? Pues que trabaje el huevón. Es eso, es eso. Sí. Es lo que te digo, como dice el dicho, ¿no? Primero yo, después yo y al último yo. El famoso yo-yo. Exactamente. Sí. ¡Gracias por ver el video!